Atención, te traemos el mejor plan para este fin de semana, esto es ¿Qué hay que hacer o qué? Es momento de recordar y sacar a tu niño interior, los Simpsons llegaron con el Springfield Fan Fest para que te sientas dentro de ese mundo creado por Matt Groening. Los visitantes podrán encontrar souvenirs, comida, concursos y accesorios. Además podrás comer deliciosas rosquillas para que te sientas más en ambiente. Mmm, delicioso, ¿no? ¿Te cuento un secreto? Estarán los actores de doblaje Claudia Mota y Gabriel Chávez, así que toma tu cel y prepara la selfie. La cita es el 19 de junio de 11 de la mañana a 7 de la noche en el Salón Lux del Deportivo Esme, Coapa. ¡No falte! Si te gusta disfrutar la comida de diferentes maneras, este plan es perfecto para ti. Dining in the Dark es una experiencia gastronómica en la que podrás disfrutar tus alimentos. Lo único y diferente es que lo harás a ciegas, pues cada uno de los comensales tendrá los ojos vendados. ¿Crees que tu paladar podrá detectar cada uno de los ingredientes? Mmm, no lo sé. Averígualo y disfruta este momento con la persona que tú quieras. Vívalo en la Imperial Reforma durante todo junio a las 8 de la noche. ¿Me platicas en los comentarios qué tal te fue? Si lo que quieres es un plan Super Roar, sí o sí, además te gustan los dinosaurios, te recomendamos este evento lleno de adrenalina, donde podrás convivir con personajes prehistóricos. En la exposición, Dinosaurios Animatrónicos. Los visitantes se podrán sumergir en un mundo totalmente jurásico en el que habitan 24 especies. Además, los guías te podrán apoyar para resolver todas tus dudas. ¿No es increíble? Esto lo encontrarás en el estacionamiento 3 Azul de Forum Buenavista de lunes a domingo en un horario de 10 a 9 de la noche. Nada más, no te vayas a espantar, ¿eh? Atentos, porque cada semana tendremos recomendaciones en Diario 24 Horas. Déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado y saber qué hay que hacer o qué.